Un saludo cordial para usted Víctor y demás compañeros, bienvenidos todos los televidentes y seguidores de DCL Deportes y Noticias. Les cuento que me encuentro en la avenida quinta entre calle 12 y 13, la avenida principal de la ciudad de Cúcuta, de la zona céntrica. Bueno, acabamos con la información, tengo dos datos muy interesantes y nos vamos para la vereda del Pórtico, donde José Luis Obviado nos dará un balance de lo que fue las fegrías y fiestas del Cabrito. Sí, fue un balance muy positivo, gracias a Dios, a pesar del clima, las situaciones del clima, pudimos desarrollar en un 95% la programación que habíamos comprometido para toda la comunidad del Pórtico y todos los visitantes y todos los turistas que nos acompañaron desde el viernes hasta el día de ayer lunes festivo. Lo positivo fue que el segundo festival gastronómico y el segundo reinado popular de la cabra y el cabrito fue totalmente un éxito y contó con la presencia del señor gobernador del Norte de Santander, del presidente de la Asamblea, el doctor Pedro Leiva, quienes manifestaron un proyecto muy positivo en este sector caprino para el departamento que más adelante les estaremos anunciando y diciendo el resultado de estas gran ferias y fiestas de acuerdo al posicionamiento del Cabrito en el departamento norte de Santander. Bueno, y lo que fue la alcaldía y la gobernación entre las Secretarías de Cultura Departamental y Municipal cumplieron con lo requerido, los artistas, el presupuesto que se invirtió para estas ferias y fiestas? Sí, afortunadamente nuestras ferias y fiestas son una feria de un sector rural, de una vereda y a pesar de esta connotación nos dimos a conocer como municipio del departamento norte de Santander de acuerdo a todas sus festividades como ferias. Entonces fue importante eso porque casi mil personas había ese domingo en el Festival Gastronómico y en el reinado popular de la Cabra, gracias al apoyo de la alcaldía y la gobernación en cuanto a los grupos musicales, a las orquestas, en cuanto a la programación recreativa, deportiva, cultural. Bendito sea Dios, todo este marco se pudo desarrollar. Lo único que nos afectó fue ya en la noche el tema de la lluvia, que pues fue un poco difícil pero en el día las programaciones y toda la programación que se pudo llevar en la noche se trasladó a los días siguientes en el día o en los espacios que se podía lograr ejecutar el programa. Por eso les digo que casi un 95% toda la programación fue ejecutada, gracias a Dios. Entonces se puede decir que los recursos que se recogieron a través de estas ferias y fiestas van a ser bien en provecho de la vereda del Pórtico. ¿En qué se invertirán esos recursos? Sí, nosotros, como lo habíamos dicho en notas anteriores, nosotros sí somos organizadores. Nosotros lo que contamos con el municipio, el departamento, son con apoyos directos en algunos sectores específicos como los grupos musicales y todo lo que tiene que ver con los programas de emprendimiento y de apoyo. Lo que es la organización como tal de toda la feria, sí se hizo cargo la Junta de Acción Comunal y estos recursos han sido en gran parte, en su mayoría, para ser invertidos en los pagos y en todas las obligaciones que asumimos para poder desarrollar esta segunda feria y fiestas del Cabrito. Gracias a eso pudimos, por eso lo dije anteriormente, compararnos con un municipio de Cucut, de un municipio de cualquiera del departamento, porque la Junta de Acción Comunal hizo la gestión y gracias a los recursos que se consiguieron pudimos completar la programación y pudimos quedar bien con todos los proveedores y con todas las personas que trabajaron y que hicieron parte de este proyecto. Lo que quedará será seguir trabajando en los proyectos, vamos a incluir en lo que nos queda, vamos a incluir unos proyectos para poder fortalecer este sector caprinocultor del departamento, especialmente el del Pórtico, pero ya estamos en tarea desde hoy, trabajando, vuelvo y les repito, con el presidente de la Asamblea del Departamento de Norte de Santander y el señor gobernador y la primera dama para emprender y el doctor César Ricardo y la alcaldía de Cúcuta emprender, sobre todo la gobernación, estos proyectos que se hagan realidad y de aquí al año entrante tener unas terceras ferias y fiestas mejores organizadas, con mayor apoyo, con mayor institucionalidad y por supuesto, gracias a todos los entes que hicieron posible, como la Policía Nacional, como Aguas Capital, como toda la institucionalidad, que hicieron posible este bonito evento en el Pórtico que según mis estadísticas y todo lo que pude observar, nos acompañaron más de 2.000 turistas entre viernes y el lunes festivo, este fin de semana en el Pórtico. Bueno, y así terminó la Feria y Fiesta del Cabrito, la segunda edición, terminaron todos los habitantes satisfechos por la ruta gastronómica y todos los recursos que generó y satisfechos porque los entes gubernamentales cumplieron con todo lo que prometieron y siguen gestionando más proyectos para el progreso de esta vereda, así que se espera la tercera edición de las Ferias y Fiestas del Cabrito. Y bueno Víctor, sigo con más invitados y en este momento tengo una noticia que deja a la expectativa de todos los empresarios y toda la comunidad de la región norte santandereana, en especial la capital cucuteña. En este momento el IMRD gestionó un proyecto en el deporte y la recreación con empresas de recreación de fiestas, eventos y la parte deportiva en pro de la salud física y mental. Acá tenemos la redacción de todos nuestros invitados. Muy buenas tardes, un gusto estar hoy aquí con ustedes. Esta asociación se realizó viendo la necesidad de formar un equipo de trabajo, de poder trabajar todos con una misma causa que es de llevar la alegría a todos los niños y las niñas de la región, de apoyar las empresas locales, los esfuerzos que cada uno hemos hecho por individual, hacer un solo equipo y trabajar para ello. Bueno, ¿y cómo ofrecen los servicios de ríos y recreación? ¿Cuáles son los paquetes y precios que establecen para la comunidad cucuteña? Bueno, nosotros ofrecemos todo tipo de eventos, eventos empresariales, eventos recreativos, escolares, eventos infantiles. Realizamos también, tenemos lo que es show de muñecones como de Mickey, de Minnie, el show de Spiderman. Actualmente estamos realizando el show de Mickey, Minnie, de Halloween, con la mascota que tenemos, Saloboski. Es algo espectacular que estamos haciendo, con un mensaje al final para todos los niños. Gracias, mi amor. Para todos los niños y las niñas de la región. Bueno, los precios son variados dependiendo de los paquetes que nos adquieren. Tenemos servicios de silletería, de mesa, de sonido. Entonces, nosotros simplemente se comuniquen y armamos un paquete con los precios acordes para el bolsillo de cada uno de ustedes. Bueno, ya vamos finalizando. ¿Cuántos años ya han establecido acá en la región? Y el mensaje que le deja a todos los televidentes y seguidores de DCL, Deportes y Noticias. Bueno, nosotros llevamos ocho años como empresa aquí en recreación. Nosotros pues queremos decirle a toda la gente que ya no más violencia con los niños y las niñas. Que respetemos, que actuemos con amor desde los hogares, desde el corazón de cada uno. Y que ya no más violencia con estos chiquitines. Primero, tener nueve años en el mercado y también mucha, mucha, mucha actitud. Y estar disponible siempre para todos los niños de Cúcuta. ¿Cuáles son los paquetes que ofrecen? ¿Qué servicios? ¿Y de qué presupuesto estamos hablando para que a la comunidad cucuteña le quede claro? Bueno, tenemos títeres, sonido, muñecos gigantes, fiestas para Halloween, vacaciones a muy buenos precios. Bueno, y ya para finalizar el mensaje que usted le quiere dejar a todos los televidentes y seguidores de DCL, Deportes y Noticias. Bueno, que contratemos a las empresas que están constituidas legalmente en Cúcuta y que siempre trabajamos para todos ustedes. Nosotros estamos desde el 2008, somos una empresa legalmente constituida, damos trabajos a chicos que son norte-santandereanos, chicos universitarios. Y la idea es llevar alegría y felicidad a la fiesta de toda la gente y las familias cucuteñas. ¿Qué paquetes ofrecen? ¿Qué servicios? Bueno, nosotros tenemos varios paquetes. La idea es asesorar al cliente, dependiendo del tipo de evento que tenga el cliente. Entonces hay paquetitos desde un solo recreador, que bailes hace pintucaritas, juegos, la rumbita loca. Y hay paquetes ya que son más completos, cuando tienen muñecos como los grandes, personajes, superhéroes, princesas. Ya lo que el cliente quiere, de acuerdo a la temática que esté manejando. Algo que es muy importante, nosotros siempre permanecemos en una campaña de no a la música vulgar, no al reggaetón. Entonces nosotros tratamos de inculcar a los niños, siempre toda nuestra recreación va enfocada en esta parte. Nuestros shows de títulos van enfocados en dejar mensajes y enseñanzas positivas a los niños, porque pues pensamos que cada niño debe vivir sus cosas a su etapa, ¿no? Tenemos más o menos 15 años de estar llevando alegría a los niños, repartiendo, haciendo recreación. Trabajamos toda la parte de organización de eventos. ¿Y qué mensaje le dejaría usted a toda la población cucuteña para que se vinculen a Coco Eventos? Pues somos una empresa, líder en recreación, tratamos de llevarle alegría siempre a los niños, tratamos de trabajar siempre con calidad y profesionalismo. Nos pueden encontrar con redes sociales, como en Facebook, Instagram, y pues prestamos excelentes servicios. Ofrecemos cualquier cantidad de servicios, pasabocas, animación, recreación, brinqui-brinquis, todo lo que se le ocurra a las familias cucuteñas, pues para la diversión en sus fiestas. ¿Cuánto tiempo tiene fundado Dulce Sonrisa acá en la región y cuáles son sus precios y paquetes? Dulce Sonrisa tiene aproximadamente dos años, legales. Tenemos paquetes desde 100 mil pesos en adelante, donde incluyen pues recreación, pintacaritas que no pueden faltar en los niños, globoflexia, globo magia, cualquier cantidad de actividades que representan diversión para la fiesta. El mensaje que le quiere dejar a todos los cucuteños que nos siguen a través de las cámaras y las redes sociales de DCL Deportes y Noticias, ¿cuál sería? Que solamente los huesos son los que nos crecen, de resto seguimos siendo siempre niños. Felicidad y amor para todos. Bueno, y así vimos y esperamos que progresen estas empresas y que apoyemos el talento de la recreación y el deporte de nuestra región y de nuestra linda ciudad. Y bueno, Víctor, yo me despido desde aquí, desde la avenida Quinta, entre calles 2 y 2, 12 y 13, donde se esperan estas vísperas de Navidad todo el comercio y bienvenido a todos los entes del país. Y también les recuerdo que hay que hacer deporte, 5 minutos al día es bueno para su salud física y mental. Yo soy Michelle Almeida informando para DCL Deportes y Noticias. Que tengan un buen fin de semana.